...como puede, Peñaranda la quiere bajar, no consigue llegar a por ese balón, pero corre a intentar llegar, lo consigue, se marcha en velocidad, que potencia la de Peñaranda. Aguanta ahí Peñaranda, torrecorto, en tantos hombres solos por el lado derecho, el pase es bueno, el balón para Pejiño y el gol, vaya contra de la Unión Deportiva Las Palmas, bien llevada por Peñaranda y al final la definición de Pejiño para hacer el 2-0 en 14 minutos de juego. Una gran transición, un gran contragolpe, un contraataque clarísimo que Peñaranda le gana sobradamente a su lateral, creo que era Bufarini, lo deja atrás. Y después lo mejor que tiene, la jugada es muy buena, la conducción es buena, el regate es bueno, pero el pase para mí es fundamental, porque se lo da Pejiño bien por delante como para ya controlar y rematar. O sea que todo esto lo hace muy bien, Peñaranda demuestra, pone todas sus condiciones físicas para ganar la acción, pero el pase este es fundamental para poder controlar y rematar, no lo deja ni muy atrás ni muy adelante, el pase es perfecto. Gran gol de contraataque, realmente. Muy bien llevado por Peñaranda y bien hecho por Peñaranda porque eligió la mejor opción en el mejor momento. La aparición de Pejiño que marca el 2-0 para la Unión Deportiva Las Palmas. Gracias.